Bueno, en este vídeo de hoy no es que os vaya a comentar ninguna pregunta ni respuesta en especial, sino básicamente es para daros las gracias. Infinitas gracias, de verdad, o sea, muchísimas gracias. Y es que recientemente hemos pasado de los 800.000 seguidores. Bueno, que para mí es algo muy loco, porque pensar que el año pasado a estas alturas tenía 20.000. En TikTok hemos pasado los 2.500.000 hace poco, los 100.000 en Instagram, ¿vale? Y yo creo que, aunque sea solo un vídeo solo para esto, yo creo que os tengo que dar las gracias por vuestro apoyo. Me estáis apoyando continuamente en redes, por vuestros mensajes de los cómics que estáis leyendo, incluso me hacéis recomendaciones a mí, que os agradezco un montón, porque muchas me sirven bastante. De las preguntas que hacéis cada día, en las cuales no podría haber estas respuestas, que monto ni los vídeos, la mayoría, ni pasárnoslos también, hablando generalmente sobre cómics de superhéroes, aunque ya sabéis que me gusta de todo, manga, europeo, etcétera, ¿vale? Y sobre todo también, bueno, pues por estar ahí, porque lleváis un tiempo estando ahí y es increíble. O sea, estoy muy contento porque la verdad es que os digo lo mismo aquí en YouTube, que he dicho en TikTok muchísimas veces, que he dicho en Twitch. Por cierto, en Twitch hemos pasado los 20.000 también, o sea, genial. Y digo que estoy muy contento porque formamos una comunidad muy sana, muy sana. Me gusta mucho, la mayoría de los comentarios son sobre el tema de cómics, si estáis hablando sobre fricadas, estamos discutiendo esto, lo otro que hemos dicho en aquella pregunta, que si Iron Man aquello, y está muy bien. Luego en Twitch también, o sea, pasamos unas tardes muy agradables, y de verdad que tenía que hacer este vídeo, tenía que hacer este vídeo para daros las gracias, de verdad, de todo corazón. Y sobre todo, no por mi cuenta también, sino por el hecho de que como hablamos de cómic, o sea, indirectamente, queráis o no, lo que estamos apoyando es el cómic, que es algo que me parece fabuloso en muchas de sus facetas, ¿no? Muchos lleváis muchísimo tiempo más que yo, tiempo leyendo cómics, me lo hacéis saber, me decís, oye, a veces estás equivocado, esto no es así y tal, y está genial que hagáis eso. Otros lleváis muy poco tiempo, estáis comenzando, estáis buscando cómics por donde empezar, ¿no? y hacéis preguntas al respecto, y bueno, en general, en general, le estamos dando mucha, mucha vida al cómic, que creo que es lo que importa. Así que, gracias.